Hola chicos, ¿cómo están? Estamos de nuevo en el video de un vlog de Skyblock Pero ahora vamos a estar jugando con otro invitado de los titanes Así que vamos a ir para él, ¿dónde está? ¡Y aquí está! ¡Speaker Man! Hola, ¿cómo estás, mora? Quítate eso de atrás, ya esto no es de volar Pero por aquí, pero por aquí No, porque aquí somos ley, quítate eso de atrás Ay, no, no me lo puedo quitar, tú se arráncamelo tú, por favor No, quítate, lo hace el tramposo, ¿ah? Está bien, está bien, está bien Pero bueno, antes de empezar chicos, vamos a hacer un reto de likes Así que para el próximo video, si quieren ver un próximo video de esta serie No se olviden de dejar su like y suscribirse El reto de likes del día de hoy va a ser de mil likes Así que vamos a conseguir esos mil likes chicos Dejen todos sus likes y suscríbanse Y mi palabra clave del día de hoy va a ser Speaker Man Hay una rata en el puente Le daré un corazón Dale, dale, mátala, mátala Eso, pero bueno Como estarás viendo Speaker Man Tenemos muchas cosas que hacer Así que, ¿qué te parece si me ayudas a talar este árbol tú y yo talo a los otros? Muy bien Ayúdame ahí a talar este árbol Uno Dos ¡Ey! ¡Este árbol! ¡Tala bien! ¡Ah! ¡Te estoy viendo! ¡Bien! ¡Tala bien! ¡Tala bien! ¡Tala bien ese árbol! ¡Tala, pero a ver si te deja talar! ¡Ahí está! ¡Tala, talala, talala todo! ¡Tala, talala todo! ¡Tala, talala todo! ¡Tala, talo, talo! ¿Y cómo voy a subir? Sí, pues tenías que haber pensado Así, mira, ves Ahí está ¡Ay, no puede ser todo mal hecho! ¡Ay, Speaker Man! ¡Ay, Speaker Man! Haciendo cada cosa Pero bueno Ya que tú estás talando eso por allí Yo voy a dejar las cosas por acá Y también tenemos una nueva isla Aquí a la derecha A la que tendríamos que ir Pero vamos a ir a esa isla Luego de que tú ¡Vamos volando! ¡No! ¡No seas tramposo! ¡Tienes que primero talar todo esto! ¡Tala! ¡Tala, tala, tala! ¡Te ayudo! ¡Estoy talando! ¡No me explotes! ¡No te estoy explotando! ¡Estoy ayudándote además! ¡Eres un... Mira! ¡Tienes una de madera ahí! ¡Tienes que romper la otra de madera! ¡El que está acá a la derecha! ¿Dónde está? ¡Acá abajo! ¡Mira! ¡Ah, mira! ¡Ahí está otro! ¡Ya listo! Acá había otro Lo talamos A ver, ya no hay más ¡Listo! Ya no hay más ¡Wow! Por aquí habrá más Y mira, aquí había más ¡Acá más! ¡Acá más! ¡Acá más! ¡Acá más! ¡Ya lo estoy gritando! ¡Vale a haber otro más por allá! ¿Por dónde? ¿Por dónde? Dime Yo lo busco ¡Ah, no, no, no! Ya no hay nada Ya Se acabó ¿Se acabó? ¡Ya no hay nada! ¡Se acabó el episodio! No, no es cierto ¡Eh! ¿Seguro? ¡Uy! Una manzana Yo quiero esta manzanita Agarré la manzanita Ya no hay nada ¡No! ¡Pero bajar! ¡Eh! ¡Explica, hermano! ¡Qué tramposo! ¿Qué pasó? Ahora hay que volver a plantar los árboles A la orilla ¡Eh! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame! 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 ¡Bótalo! ¡Bótalo! ¡Ah! ¡Nos atacaron por la espalda! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Ayúdame! 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 ¡Que me vienen dos! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Yo te ayudo! ¡Ayúdame ya! ¡Derrótalos! ¡Ay! ¡Esos lobos! ¡Esos lobos! ¡Nos atacaron sin piedad! ¡Speaker Man! ¡Ay! ¡A ver! ¡No es lo que sea! ¡Pero bueno, ya! Estamos a salvo, esto se está cayendo ¿Y qué te parece si vamos a la zona de allá de esa nueva isla? ¡Vamos! ¡Pero cómo vamos a ir, mora! Es muy cierto Podríamos hacer slabs de madera O podríamos hacer algo simple ¡De piedra! ¡Yo tengo mucha piedra! ¿Tienes mucha piedra? ¿De dónde conseguiste piedra? ¿Picasco? No, del cofre ¿En el cofre había? ¡Ah! ¡Robaste la! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ah! ¡Ya hiciste los slabs! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Vamos a hacer entonces! ¡Vámonos! Ponemos esto por aquí ¡Hacemos esto por aquí! ¡Para dónde! ¡Para qué! ¡Por aquí! ¡Yo te había dicho que era más fácil! ¡Sí! ¡Vamos volando! ¡No! ¡Vamos a volar! Espérate que como un poco de pan ¡Come! ¡Come! ¡Y listo! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos a volar! ¿Quieres que te haga de dos? Mira, ahí está Como son slabs De dos, de dos, por favor ¡Sí, sí! ¡Es que si no lo quepo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Es que eres tan grandulón, Speakerman! Mira ¡Es que son muy gigantes! ¡Sí! ¡Es tan gigante para poder combatir contra los Skippy Toilets! ¡Sí! ¿Verdad, grandulón? ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Ya llegamos! ¡Me avisa si estamos cerca! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Yo te aviso! ¡Ok! ¡Ya mira! ¡Ahí está! ¡Ya casi! ¡Ya casi llegamos! ¡Ya casi llegamos! Espérate que quito este Quito este Ahí está Que me da luego un toque Por no tenerlo ahí ¡Vamos! A ver ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Otra vez! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Se pone el solo! Mira ¡Haco perdido la piedra! ¡No puede ser! ¡Otra vez! Pasaron cosas Mira Ahí ponlo Ponlo Ahí está Espérate ¡Ya casi llegas! ¡Ya casi llegas! ¡Ya casi! Pensé que ya está más cerca ¡Pi! ¡Pi! ¡Ya casi! ¡Ya está súper cerca! ¡Súper cerca! ¡Ya estoy súper cerca! ¡Ay! ¡Quita eso! ¡Otra vez! ¡Ya hemos llegado! ¡Ya! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Eh! ¡Mira todo lo que hay! ¡Son muchas cosas! ¡Oh my God! ¡Son muchas! ¡Pero déjame algo! ¡Eh! ¡No! Pero si no es que déjate algo ¡Llévate todo! ¡Ven aquí! ¡Sí! ¡Tenemos otro cofre! ¿Sabes qué significa eso? ¡Vamos! ¿Significa que vamos a hacer otro cofre aquí? ¡Para ponerlo todo junto! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Listo! ¡Tenemos otro cofre! ¡Ponemos esto por aquí! ¡Y también me estoy dando cuenta que nos han dejado cosas para cultivar! ¡Hay que ser una granjita! Así que tenemos que empezar a cultivar Porque se nos va a acabar en cualquier momento la comida ¡Significa que no! Así que ¿Qué te parece? ¡Mira! ¡Dejamos esto aquí! ¿Qué te parece? ¿Pero por qué pones tan juntos? ¡Luego se hacen árboles feos! ¡Árboles preciosos! No, 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 no Nos parece que no conoces Mike ¿Crees que se hacen árboles así todo pegados feos? ¡Ahí! ¡No! ¡Pero si lo pones ahí se van a caer! ¡Ay! ¡Ay! ¡Nada te gusta! ¡Nada te gusta! ¡Ahí! ¡Ya está! ¡Ahí! ¡Mira! ¿Qué te parece si expandimos... ¡Eh! ¡La isla! ¡La isla! ¡Pero vamos a necesitar... ¡Escúchame! ¡Escúchame, Speakerman! ¡Vamos a necesitar que hagas tu magia! Porque... Mira, aquí... Hay bloques para abajo Mira ¡Ahí está! ¡Lo hice! ¡Lo logré! ¡Ay! ¡Era más fácil por aquí! ¡Eh! ¡No lo había visto! ¡Pero ten cuidado que me lo logres esto! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Yo sé lo que hago! ¡Ah! Ok Entonces, expándelo de abajo Y yo expando lo de acá arriba ¿Qué te parece? ¡Muy bien! ¡Me parece perfecto! Entonces, empiezo a expandir con tierra Aquí Mientras que tu expalga Seguí abajo ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¡Finger, hermano! Perdón, es que Vemos muy raro Como siempre, ¿no? ¡Ah! Bueno Ahí, expándelo Para que cuando hagamos el esto Eh... Podamos hacer Los cultivos abajo ¡Claro! Hacemos los cultivos abajo Me parece muy, muy buena idea Y listo Pero ¡Pero! Hazlo del tamaño Que podamos estar abajo, ¿ah? O sea Como de dos bloques Exacto Porque recuerda Igual que tú eres muy grande Oye, pero Por cierto ¿Sabías que Está fallando tu lógica? ¿Por qué? Porque No sé si sabías Pero Si vas a poner Los cultivos abajo Nunca van a crecer Porque nunca les va a dar La luz del sol Y si le ponemos antorchas No sirve ¿Tampoco sirve? No sé La verdad No tengo idea Ok Entonces lo que podemos hacer Es que nuestra casa sea abajo Bueno Nuestra casa no No es cierto No es cierto Te estoy trolleando Ja, ja, ja ¿Qué quieres? ¿Qué trolleada ibas a hacer? ¿Cuál era tu trolleada? Según A ver Ah, pues era que hicieras tu casa Y luego ya te iba a decir yo ¿Qué crees? Que esto no era necesario Ja, ja, ja ¿Qué te tienes? ¿Se puede o no? ¿Se puede? Explícame No tengo idea Pero lo puedes investigar En la wiki De Mike No Dime si No, no lo hacemos Si lo hacemos acá arriba Que igual Ya hice un montón de Un montón de esto Ya 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 expandí el lugarcito Así que Yo digo que mejor Arriba pongan los cultivos Ah Entonces ¿Qué tanta? ¿Qué tanta cosa Speakerman? Dios mío ¿Qué dramático? ¿Qué todo? ¿Qué te pasa? Ya, por favor Si me vuelves Si me vuelves a hablar así Me voy a enojar Y me voy a indicar mucho Nos dieron Iron Y con este Iron Ahora que lo pienso Que se va a hacer de noche Podemos ir Por esas ovejas Que están por allá Y agarrar su lana Vamos por allá Sí, pero sí es cierto Sí es cierto Podemos venir aquí, chicos Y nos llevamos su lana Eh, ciérrate Y casi se abre esto Llevamos su lana Llevamos su lana Ahí está Cierro No salgan No salgan Por favorcito Deme su lana Ahí está Perfecto Listo Adiós Buenas noches ¿Qué pasó? Una pregunta Dime tu pregunta ¿Y tienes camas para dormir? Es lo que fui a hacer ahorita Vamos Te voy a hacer una cama para ti Y para mí O sea Vamos a dormir juntos No ¿Por qué no? ¿Por qué no? En la noche hace frío Hace frío Estoy lejos de casa Hace mucho frío Entonces necesitamos estar juntos Para taparnos Y estar calentito Ya está Ya hice Ya hice aquí las camas Puedes venir Ahí está O sea, no O sea, eso sí Ven acá Acá está la cama Vamos a dormir acá arriba En la intemperie Permíteme tantito Estoy terminando Aplanar trabajo Ya voy Es dramático Hasta más me apodere Es increíble El drama tuyo ¿Ah? Ay, pero no queriste Dormir conmigo Calientitos Y así ¿Qué quieres? Sube mejor Ya subí Ay, mira Si vamos a dormir juntos Vamos a dormir juntos No, vamos a dormir ya Deja ahí las cosas Vamos a dormir Acuérdate Así que bueno chicos Vamos a levantarnos del sueño Y yo creo que hemos avanzado mucho Por este capítulo el día de hoy Así que si les gusta esta serie Con los titanes No se olviden de dejar su like Y suscribirse Para más videos como estos ¡Sí!